Vamos a seguir alimentando la analítica de nuestro sitio con Universal Analytics para esos casos en los que tenemos implementaciones un poco avanzadas, pero sí que tenemos que montar ya una implementación de Google Analytics 4 que empiece a crear un histórico de datos, por lo menos con seguimientos de conversiones. No te voy a estar hablando de estar analizando embudos de compra, viajes del cliente y todo esto, pero como mínimo conversiones. Bienvenidos a Growth, un podcast de negocios digitales de Product Hackers. Bienvenida, bienvenido otra semana más a Growth, el podcast de Product Hackers. Yo soy Corti y esta semana tengo conmigo a Pablo Moratinos, consultor de Marketing Digital y Analítica Web en 3 y Media Comunicación Digital, que es su agencia. También cofundador de 3 y Media School, que es la parte formativa, una escuela de marketing online. Videocaster en Un Billeta Chatanuga con Ana Cirujano, un podcast y videopodcast que hay que escuchar y hay que ver. Y ahora también recién autor de Negocios Online, Data Driven Marketing, que es un nombre súper molón. Pablo es uno de mis referentes en el marketing digital. De hecho, en los cursos de Product Hackers Go contamos con él con un curso de Google Analytics 4, porque es un crack y teníamos que tenerlo. Además, buen amigo y todo un placer tenerle por aquí. Bienvenido, Pablo. Bien hallado. Muchas gracias por la bienvenida, Corti. Para mí es una gozada y un placer enorme estar aquí contigo y con la gente que nos está escuchando. Nada, contigo siempre se aprende y esto es una realidad. O sea, escuchar a Pablo, aparte es una persona que tiene una voz radiofónica que te lo crees todo todavía más, pero es que encima tienes razón en las cosas que dice. O sea, se juntan las dos cosas. Vamos a ir hablando como de tu libro, de un poco tangencial, porque, a ver, oye, aquí, esto es muy claro, el libro es muy bueno, hay que leérselo. Entonces, no vamos a tratar a fondo lo que se cuenta en el libro, porque para eso está el libro, pero vamos a tratar temas muy relevantes que están alrededor. Entonces, aquí, claro, hablamos de Data Driven Marketing, ¿no? En el libro y es una de las bases que comentas. Pero, ¿cómo de Data Driven somos las organizaciones a día de hoy? De hecho, me cuesta que tú trabajas con mucha empresa. O sea, ¿somos realmente Data Driven? Sí, trabajo con mucha empresa del hierro, además, ¿no? De empresa industrial, ¿no? Jo, pues no somos nada Data Driven, tío. Muy poquito. Claro. Cada vez empezamos a ser más Data y algunas están empezando a ser un poquito Driven, pero todavía nos falta mucho. De hecho, fíjate, para que te hagas una idea, la idea un poco origen del libro es que, bueno, cada vez nos estamos dando cuenta todos de que cada vez hay más gente con conocimientos básicos, por lo menos, de marketing online. Y que hay mucha gente que está empezando a hacer cosas, hay, pues, marqueteros, no tanto marqueteros, sino profesionales de otros gremios que están empezando a hacer cositas interesantes a nivel de marketing, pero un poco, como se decía antes, un poco a tontas y a locas, ¿no? Probando cosas, ¿no? Experimentando, dando cabezazos y diciendo, bueno, pues mira, me choco con esto, ¿retificamos o no lo hacemos de esta manera? Aprendiendo un poquito, pues a base de ensayo y error. Que no está mal cuando estás explorando un territorio, pues eso, no sé, que no conoces, ¿no? Pero la mayor parte de las veces se puede hacer de una forma un poquito más inteligente y un poquito más rápida, por lo menos, no más efectiva. Y simplemente es eso, ¿no? Recogiendo una serie de datos y luego analizándolos. Entonces, no estamos en una situación, como decía antes, en la que cada vez más empresas son conscientes de esta recogida de datos, de lo que es vital, incluso haciendo inversiones muy, muy grandes para recoger todos esos datos y generar, pues, esos data lakes que se habla ahora, donde estamos metiendo un montón de fuentes y donde estamos combinando toda esa información, pero luego muy poca decisión conducida con esos datos, ¿no? Entonces, cogeamos un poquito de esa parte del análisis. Entonces, en el libro yo un poco, la idea original era precisamente ir quizás a una pequeña escala, a un nivel en el que la gente está empezando a lanzar un negocio o una parte de un negocio, ¿no? Un nuevo producto, un negocio existente, incluso un nuevo mercado, y empezar a meter esa cultura del dato, pero de la interpretación del dato. Y tratando de poner ese pequeño ladrillo en esa estructura, ¿no? Tratando de alguna forma de colaborar, porque la idea era, por supuesto, intentar aportar algo que ayude a la gente. Lo has dicho, ¿no? Es decir, recogemos datos, que ya es un paso, pero nos cuesta mucho interpretarlos. ¿Por qué pasa esto? O sea, ¿por qué nos cuesta en las organizaciones, incluso a nivel personal, ver una analítica y decir, ¿y ahora qué hago con esto? Pues mira, yo lo tengo, es respuesta clara. Podría decirte, depende, cada empresa es una cosa distinta, pero en mi experiencia casi siempre es el exceso de información a la hora de la recogida del dato. Hay muy poca curación de datos, ¿no? Normalmente a las personas que tienen que tomar decisiones se les entrega un volumen de datos enorme. Normalmente no son métricas específicamente orientadas a los objetivos del negocio, son métricas muy generales. Y a la gente que tiene que tomar decisiones no puede tomar decisiones, o sea, no puede sentarse a limpiar los datos y a ver cuáles son los que realmente les valen. Hay que tratar de hacerles un paso previo de limpieza y, sobre todo, pues de enseñarles datos que sean accionables, por decirlo de alguna manera, datos que permitan tomar decisiones. Y seguramente de esa manera las personas que tienen que dirigir las compañías y las empresas podrían tomar mejores decisiones. Pero no sucede esto. Se entregan informes infumables con decenas de gráficas y decenas de páginas y la gente, pues, evidentemente, al principio las consulta, pero enseguida deja de hacerlo porque no tiene tiempo para tomar esas decisiones. Es una pena, pero es un error que yo creo que simplemente es un tema de selección y visualización de los datos. Si conseguimos hacer una buena selección y una buena presentación de esos datos, y estoy hablando del propio dispositivo de visualización, el tipo de gráfico incluso, con eso vamos a dar un paso de gigante a la hora de tomar decisiones. Y, sobre todo, de aquellas personas que son las responsables de tomar las decisiones. Claro, de hecho, hoy hablamos, nosotros que peinamos canas en Internet, lo de los dashboards bonitos lleva existiendo hace años. Y, sin embargo, seguimos teniendo el mismo problema. Es decir, no es un tema tecnológico, sino es un tema, como has dicho, de elegir esa información. ¿Tú cómo empiezas? Tú cuando te viene una empresa y te dice, oye, Pablo, ayúdanos un poquito a tener un dashboard que nos permita tomar decisiones. ¿Por dónde empiezas a determinar cuál es la información que necesitas? ¿A quién le preguntas? Pues, yo creo que hay dos preguntas iniciales muy potentes. La primera es que, ¿cuáles son los objetivos del negocio? Incluso si quieres tres niveles, ¿cuáles son los objetivos del negocio? ¿Cuáles son los objetivos del negocio en Internet? Porque a veces son objetivos que están directamente relacionados, pero en un nivel distinto. Y, finalmente, ¿cuáles son los objetivos de la entidad de Internet que estamos analizando, que vamos a analizar? Porque, claro, no es lo mismo negocios que están utilizando una aplicación para dispositivos móviles, o una página web, o presencia en redes sociales, depende un poco, o un conjunto de esas entidades. Entonces, yo creo que esos son un poco los tres niveles. Primero, objetivo de negocio, objetivo de la presencia en Internet y objetivo de cada una de esas entidades con las que vamos a trabajar. Y, a partir de ahí, ver lo que te decía antes, ¿no? Ver cuáles son las métricas a las que podemos acceder, porque esto también es un punto importante, ¿no? Un punto de dolor. A veces no podemos llegar a alcanzar esas métricas que necesitamos, esas dimensiones que tenemos que analizar, porque simplemente no es posible técnicamente, porque no es posible, por lo menos en una fase inicial a nivel económico, quizás una implementación, un desarrollo a medida, pues es algo que esa empresa en ese momento, que ese negocio no puede afrontar. Y, a partir de ahí, hacer esa selección de métricas fundamentales. Normalmente, en el trabajo con clientes, se le presenta al cliente ese proyecto de métricas, esos bocetos de datos que vamos a recoger, para ver si efectivamente le cuadra, ¿no? Y dice, oye, pues sí, efectivamente esta información es valiosa para mí, y a partir de ahí, de esa información, los diferentes departamentos de mi empresa van a poder tomar decisiones de mejora. Y, entonces, pasamos primero a la implementación del seguimiento, de los mecanismos de seguimiento en las entidades esas que comentaba antes, en el sitio web, en la aplicación. Esta parte de la implementación, esto es desarrollo puro y duro, no tiene... En la mayor parte de los casos no tiene gran misterio, aunque es verdad que hoy en día ya hay una parte de imaginación y de hacking bastante potente, porque, por suerte, contamos con algunas herramientas que hacen que podamos hacer implementaciones muy avanzadas, con poco coste y sin grandes necesidades de conocimiento, de programación, ¿no? Normalmente de Javascript, que es un poco lo que se basa todo esto. Por ejemplo, lo que son implementaciones es apoyándonos en Google Tag Manager, ¿no? Pues hoy en día permite crear algunos mecanismos de seguimiento súper interesantes. Y, finalmente, ya pasamos a lo que es la construcción del dashboard. Nosotros, cuando entregamos los dashboards, la mayor parte de ellos hoy en día, nos entregamos con Google Data Studio, porque permite hacer un aterrizaje por parte del cliente muy sencillo, la gracia un poco del ecosistema de Google, de todas sus herramientas para marketing, pues es esa, ¿no? Que es una suite, por decirlo de alguna manera, entonces se sienten muy cómodos con la herramienta. Aunque, bueno, también hemos utilizado herramientas como Tableau, por ejemplo, para algunas integraciones un poco más donde no tenemos conectores en Google Data Studio. A veces nos tenemos que quedar con otras herramientas, no sé, con Pardot, por ejemplo, que no conecta demasiado bien con Data Studio porque hay algún tipo de información que no entrega directamente, pues hemos tenido que hacerlo con herramientas internas de la plataforma, con sus CRMs. Pero, normalmente, es eso, creamos el dashboard y, a partir de ahí, una vez que tenemos el dashboard y que ya empieza a recoger datos, entrenamos al cliente en cómo usarlo y cómo utilizar todos los filtros de personalización para poder profundizar en los datos cuando lo necesitan. Porque, a veces, nos quedamos en un nivel de esas métricas, a veces, rollo North Star Metrics o One Key Metrics, estas métricas que son muy, muy importantes para la evolución del negocio, para el seguimiento de su misión o de su principal objetivo, pero es normal que algunos departamentos de las empresas necesiten profundizar un poquito en momentos determinados. Entonces, no van a acceder a las herramientas que están recogiendo los datos, pero sí en los paneles necesitan cierto control. Y ahí, pues, trabajamos con filtros y cosas así para que puedan profundizar un poquito más. Entonces, hay que entrenarles en esa parte, pero normalmente no lo saben utilizar. Y con eso ya, normalmente, concluye esa última fase y ya simplemente ese acompañamiento, asesoramiento, que normalmente, es verdad que siempre cuentan con una... Tienen esa pequeña necesidad de, paulatinamente, ir consultando algunos aspectos porque un dashboard siempre está en beta permanente. Tiene que ir evolucionando igualmente que evoluciona el negocio y los objetivos del negocio. Claro. Y además, entiendo que parte de ese acompañamiento es conseguir generar la cultura de la empresa de que siempre vayan a los datos. Entiendo que en el momento que yo quiero tomar una decisión, me voy a los datos y los datos no me ayudan a tomar la decisión, vuelta a empezar. Pues ya no me voy. Ya me voy a otro lado a pensar mis cosas. Claro. Incluso, fíjate a qué punto llega. Claro, como te decía, yo trabajo muy a menudo con clientes del sector industrial más vinculado al hierro, por decirlo de alguna manera, empresas de los años 80, para que nos hagamos una idea, ¿no? Con culturas todavía ochenteras, incluso dentro de la propia estructura de la organización. Y entonces, hay muchos departamentos internos que no tienen todavía esa cultura del dato, que decíamos, ¿no? Entonces, todavía tienen por descubrir cómo les puede facilitar la vida o cómo les puede mejorar el rendimiento de su actividad mediante esos datos. Entonces, muchas veces es descubrirles a ellos, ir abriéndoles esas puertas y decir, mira, podemos llegar a conocer esto. Fijaros qué valioso es para realizar este tipo de tarea. Entonces, claro, hay una parte, no solamente de entrenamiento, sino de propia concienciación de lo que estamos haciendo y del potencial que tienen, porque la mayor parte de las veces no lo tienen. Es muy raro, a veces pasa, ¿eh? Pero es muy raro que vengan con un objetivo que no podamos medir, porque como su perspectiva es tan limitada inicialmente, está muy bien, porque, claro, es todo sí, sí, sí y además, ¿no? Es sí y además, sí y además. Y es genial, ¿no? Poder trabajar así con los clientes. La verdad es que mola mucho. Antes también decías, ¿no? Que sí que es verdad que hay veces que cuando implementas algo de analítica, pues no llegas a todos los datos, ¿no? Es decir, a nosotros nos ha pasado a veces de, oye, por ejemplo, parte del proceso ocurre online y parte ocurre offline. Es lo típico, capto lead y cierro. Entonces, también hay que entender, ¿no? Entiendo cómo funciona todo el ciclo completo de la empresa y es lo que me va a permitir entender si puedo trazar absolutamente todo. Claro, claro. Es que parece que no, pero hay muchísimas barreras en ese sentido, ¿no? Fíjate que no solamente todos los procesos que ocurren fuera de la red, sino incluso niveles en los que necesitas cierta personalización del dato y el Reglamento General de Protección de Datos hoy en día no te permite llegar a ese nivel. Que se están haciendo pirulas increíbles porque a veces te encuentras con implementaciones que dices, madre mía, o sea, esto no es que esté rozando la ilegalidad, sino que directamente no se debería poder hacer. Pero, bueno, ha habido, digamos, en algunos casos, hay entidades con sistemas de seguimiento, pues de hace ya unos cuantos años, donde, bueno, todo esto era un poco más bandido a la gente y se hacía cosas que hoy en día no están permitidas. Y esa parte también es interesante. A mí también me gusta enfocar eso con los clientes también y explicarles, no, mira, esto no se debe hacer porque estás infringiendo determinadas normas y no es responsable hacerlo de esa manera ni ético, ¿no? Pues, bueno, esa parte también es algo que siempre me gusta trabajar. No, la verdad que es lo que dices, ¿no? Que entendemos muchas veces toda esta parte de protección de datos como no me lo puedo llevar a mi CRM, pero claro, es que en Google, por ejemplo, incluso con Google Analytics, le puedes estar enviando emails a Analytics y a veces yo creo que la gente ni se da cuenta que está pasando eso. Claro, claro, claro. Y UTM es que llevan información muy concreta, identificando al usuario y eso está prohibido y eso es facilísimo de hacer. O sea, a veces la línea roja es tan fácil de cruzar que no somos muy conscientes. Entonces, como lo ves tan fácil, dices, no puede ser, no puede no estar permitido hacer algo que es tan sencillo, ¿no? Pero sí, sí pasa. Y bueno, tengo que reconocer que en algunos casos podemos tratar de hacer alguna pirulilla para descubrir algún dato relevante, ¿no? O hacer algún experimento. Yo creo que hay veces que con determinados experimentos sí que podemos hacer alguna, no te voy a decir que trampas, ¿no? Pero podemos forzar un poquito a ver qué es lo que está sucediendo. Siempre con una finalidad muy experimental y muy limitada, ¿no? Muy controlado. Pero bueno, sí puede hacer alguna cosilla. Sí, sí, entender qué estás haciendo, ¿no? Me la estoy jugando, pero sé que me la estoy jugando, que eso es lo importante. Quería aprovechar, ya que te tengo aquí, quería tratar un tema que yo creo es muy relevante para toda la gente del ecosistema digital. Es, oye, al final vemos un poco una evolución hacia un fin de las cookies de terceros, o incluso en general, más allá de normativas y demás, casi todos los navegadores, pues, oye, pues empiezan a capar de alguna forma u otra. Yo uso Brave, por ejemplo, Brave hace como muchas cosas y te elimina mucha mierda, hace que el trackio sea más complicado, pero si no recuerdo mal, Safari ya se carga cookies de terceros, Firefox también, y Chrome creo que es el que se está haciendo un poco más remolón hasta que Google acabe de encontrar una solución. ¿Por qué será? Además, porque tienen ahí. ¿Cuál es el futuro de todo esto? ¿Hacia dónde vamos? ¿Todo esto va a eliminar el data drive en marketing o qué va a pasar? Pues no, por suerte no. De hecho, se está avanzando muy bien. Fíjate que ahora, justo casi simultaneado con la publicación del libro, Google, digamos, que daba por fin la partida de función a una de las herramientas que estaba sacando un poco para todo el tema este, sobre todo cookies de terceros de seguimiento publicitario, que son las que le interesan particularmente a ellos. Claro, al final es el motor de la industria en este sentido, ¿no, Google? Entonces, todo lo que Google va a construir siempre va a tratar de suplir esa carencia que vamos a tener. Al final, lo importante de todo esto es que las cookies han sido una herramienta fantástica durante todos estos años, le hemos sacado muchísimo partido, ojalá pudiéramos seguir sacándolo porque yo creo que cada vez teníamos más posibilidades de hacer cosas. Pero bueno, está claro que ha habido un cierto abuso o que, bueno, la gente que está legislando ha decidido que es algo que tenemos que limitar de alguna manera y la industria está acompañando esa decisión. Me parece perfecto. Yo creo que, en cierto modo, también es una decisión política, por decirlo de alguna manera, que parezca efectivamente que nos estamos preocupando por este tema, que en realidad las cookies, incluso las cookies publicitarias, no son algo malo en sí mismo porque lo que están haciendo es que no veamos tanta basura. En realidad ayuda a la que veamos publicidad segmentada en base a nuestros intereses, ¿no? Que puede haber mejor que que en vez de tener que ver toda la morralla publicitaria, solamente veas aquella que potencialmente te puede interesar. Pero educación del internauta aparte, es normal que la industria y que la política, de alguna forma, se alinee en ese sentido. Entonces, ¿hacia dónde estamos yendo? Pues estamos yendo efectivamente a un futuro cookies, un futuro sin cookies, donde las herramientas están tratando de adaptarse a altísima velocidad. En mi experiencia, Google, por ejemplo, Google Analytics, en la versión 4, donde ya ha prometido que va a haber un seguimiento de Google, están todavía trabajando en toda esta parte del consentimiento, no está todavía resuelto. Hay otras herramientas que dicen que lo tienen resuelto, como por ejemplo, pues, por ejemplo, Matomo, un poco, que es el Adalid, un poco de esto, desde hace muchos años ya, el antiguo Piwik. Y, bueno, están haciendo un seguimiento bastante razonable. Es verdad que yo en mis experimentos, contrastando herramientas de seguimiento con cookies y Matomo, pues no obtiene resultados ni parecidos en cuanto a la repetición de sesiones, a usuarios recurrentes. Esto es un problema, porque hoy en día casi nadie vende en una primera visita. Vas a tener que analizar recurrencias siempre. Y esto es algo que nos agobia. Pero, bueno, esto es algo que la industria de la analítica lo va a tener que resolver. No tengo ninguna duda de que lo van a resolver de una forma u otra. Ahí están con sus cortes, analizando sus cortes de usuarios y tal. Bueno, por lo menos para esa parte publicitaria poder seguir haciéndola. Pero yo creo que no tengo ninguna duda de que es algo que se va a resolver y que, en todo caso, vamos a perder algo de precisión. Pero estamos perdiendo precisión en ese ámbito, estamos ganando precisión en otros ámbitos. En toda la estrategia que ahora ha metido Google, para su versión 4 en Google Analytics, pues hemos mejorado en muchos aspectos, en todo el tema de seguimiento de eventos en lugar de seguimiento de sesiones. Aunque últimamente es verdad que Google está haciendo unos movimientos un poco raros, ha recuperado el rebote, ha recuperado las páginas de aterrizaje, está haciendo cosas un poco extrañas, lo sabemos muy bien. Puedes decir ahora algo sobre la estrategia de Google Analytics y dentro de dos meses, pues te la tienes que envainar porque lo has interpretado erranamente o porque ellos están un poco haciendo un movimiento un poco errático. Pero, bueno, yo tengo mucha confianza en que esto va a evolucionar bien y seguimos manejando para la mayor parte de los casos información más que suficiente para tomar decisiones, que esto es lo importante. O sea, no es tan... Es importante, evidentemente, o es muy importante la fidelidad del dato, que podamos fiarnos del dato, por supuesto. En este caso, perdemos información. No es que estemos perdiendo fidelidad, estamos perdiendo volumen de información, pero todavía es mucho más que suficiente para que con la mayor parte de los casos podamos tomar decisiones, pues eso, informadas y un poco con sentido. En el fondo, seguramente lo que pasa es que perdemos precisión, es decir, al final perdemos a lo mejor ese nivel individualizado, concreto de esta persona que entró este día e hizo exactamente tal y sé quién es, pero sí que lo que hablábamos al principio, mi dashboard de ventas, de conversiones y tal, pues muy probablemente noté pocos cambios. Fíjate que, de hecho, la mayor parte de la gente está utilizando, por ejemplo, en este caso concreto, Google Analytics, donde se están muestreando los datos. Es decir, donde estamos recibiendo la mayor parte, o sea, los datos que estamos analizando están todos muestreados, son todos medias, en realidad no son datos concretos, o sea, son datos que tienen, pues es un margen de error mucho más grande que el que tiene la gente que está utilizando Analytics 360, la versión de pago, la versión enterprise, por decirlo de alguna manera. De tal manera que, bueno, ya es algo que ya estaba pasando, en realidad. Lo que pasa es que, bueno, pues siempre estamos un poco obsesionados con algunos detalles y en algunos casos es natural, es lógico, pero en la mayor parte de los casos no tiene una afección tan tan relevante como parece. Oye, esto de mostrar datos, me gustaría profundizar porque a lo mejor hay alguien de nuestra audiencia que no lo tiene claro, ¿no? Es decir, cuando trabajas, por ejemplo, con sitios muy tochos, con Analytics, lo ves muy claro, porque ese muestreo empieza a ser como muy brutal y dices, ostras, aquí hay saltos de información, hay cosas raras. ¿Qué es el muestreo de datos? ¿Qué pasa? Pues al final lo que pasa es que en el caso de Google Analytics, porque es un poco el ejemplo de todo esto, la información que nosotros estamos analizando nunca es el global de la información. Tú cuando estás viendo los datos y te estás viendo, por ejemplo, haciendo el seguimiento de, yo qué sé, de la ruta de conversión de un usuario en nuestro sitio, el Customer Journey, lo estás analizando dentro de Google Analytics y tú estás viendo, pues es una información, pues normalmente son datos relativos, son tantos por ciento, pero cuando empiezas a ver valores absolutos, tú no estás analizando valores absolutos reales, sino que estás viendo una media de esos valores absolutos por grupos de usuarios, por decirlo de alguna manera, que tienen comportamientos en común. ¿Esto por qué se hace así? Bueno, pues se hace así fundamentalmente por ahorrar costes de cálculo de Google. Google al final, la mayor inversión que tiene es en procesamiento de cálculo, en equipos informáticos realizando cálculos y yo no sé, cualquier persona que haya que haya lanzado alguna query a BigQuery o que usando Google Data Studio esté tirando, chupando datos de alguna herramienta, se habrá dado cuenta que muchas veces, pues que ves que tarda en cargar un poquito, eso no solamente pues está llamando a los datos, sino porque lo está calculando en muchos casos, ¿no? Claro, ¿qué sucede? Que para las cuentas gratuitas, pues Google limita los recursos y entonces lo que nos está ofreciendo es una aproximación de los datos, pero no es el dato real 100% absoluto, sino que es una especie de media, por decirlo de una forma sencilla. Más complejo que esto, pero esa es un poco la idea. Entonces, bueno, pues efectivamente, si ya estamos partiendo de esa situación y ahora sabemos que debido a que no vamos a poder identificar a los usuarios de forma tan precisa como lo hemos hecho hasta ahora, pues que todavía va a haber un mayor muestre de los datos o en el caso de, como decía antes, de los seguimientos publicitarios, que vamos a estar hablando de cortes de usuarios, que son grupos de usuarios con características comunes, grupos de usuarios que visitan los mismos sitios web o que tienen los mismos intereses, pues todavía vamos a estar hablando de una todavía mayor nebulosa de usuarios. Hay que pensar que si hasta ahora hacíamos, por ejemplo, campañas de remarketing con usuarios que habían estado en nuestro sitio web, eso lo vamos a perder. Lo que vamos a hacer es poder atacar a usuarios que han visitado sitios web parecidos al nuestro. Y eso es un grupo indeterminado de usuarios. ¿Es lo mismo que teníamos? No, no es lo mismo. ¿Es igual de valioso? Bueno, sí, depende cómo, sabiendo o conociendo bien cómo se hace ahora ese análisis, cómo se hace esa recogida del dato, podemos tomar decisiones de negocio. Y esto es fundamental. El problema es que cada herramienta hace una recogida de datos distinto y a veces utilizan mismos nombres de métricas y dimensiones que tienen muy poco que ver en cómo se han tomado. Y saber eso es fundamental a la hora de tomar esas decisiones que decíamos al principio. Sí, sí. Aparte, por ejemplo, esto que dices, de usar mismos nombres para distintas cosas, parece una tontería, pero yo lo he visto con cosas tan básicas como la conversión de un e-commerce. O sea, la conversión de un e-commerce y cosas tontas sobre visitas, sobre visitantes, y te cambia mucho la película. Puedes pasar de una conversión de cero y pico a una conversión del 4% simplemente cambiando eso, ¿no? Sí, sí, es tremendo. Fíjate que ahora mismo, por ejemplo, con el cambio de Universal Analytics a Google Analytics 4, por ejemplo, inicialmente perdimos el porcentaje de rebote. Que, a ver, el porcentaje de rebote es una de las métricas que ha construido una industria alrededor de su nombre, ¿no? Es algo brutal. Ha sido, no sé, yo creo que había dos tasas, dos ratios importantes, el porcentaje de conversión y el porcentaje de rebote, ¿no? Y lo sustituyeron, por decirlo de alguna manera, por las sesiones con interacción, ¿no? Que cualquiera que conociera un poco el rebote podía interpretar de manera rápida como la métrica inversa, ¿no? Incluso hemos visto como ha vigente que lo que ha hecho ha sido decir, bueno, como yo quiero mantener, esto nos ha sucedido a nosotros, ¿no? Tenemos informes de clientes donde está recogiendo una serie de datos y hasta ahora recogían el porcentaje de rebote y al crearle una propiedad en seguimiento paralelo con Google Analytics 4 ya no les podíamos ofrecer el rebote, ¿no? Y entonces te decían, no, es que para nosotros es rebote y nosotros hemos construido nuestra inteligencia de negocio a través de esa, o a partir de esa métrica. Y dices, vale, ¿cómo lo calculamos? Y mucha gente lo que ha hecho ha sido meter la inversa de las sesiones con interacción. Pero no es lo mismo, porque hay que entender muy bien lo que significa cada una de esas dos métricas y cómo se recoge para poder interpretarlo. Y, por ejemplo, una sesión con interacción es una sesión con una navegación por tu sitio de 10 segundos, por ejemplo. Que eso para muchos negocios es pobrísimo. Para otros no, puede ser suficiente, ¿no? Pero para muchos negocios una visita de 10 segundos, pues dependiendo de la página de aterrizaje que tengas, pues igual es un scroll muy rápido. Fíjate, ya ha habido interacción, puede haber hecho un 50% de scroll de la página, ha pasado 10 segundos, ¡pum! Sesión con interacción. No es un rebote. Bueno, pues a nivel de negocio sí que es un rebote en muchos casos. Si no conocemos la naturaleza de la métrica, pues no podemos, la vamos a interpretar siempre con muchas posibilidades de errores. ¡Qué bueno! Por ejemplo, para el que no sepa, rebote antiguamente se consideraba que ya visita, veo una página vista y me voy sin haber visto una segunda página vista o sin haber hecho un evento. Que podría, en teoría, tú podías estar un minuto en esa página, si no recuerdo mal, y eso era rebote, si te ibas. Sí. Fíjate que hay una definición que a mí me encanta del rebote, que es la que utilizo yo con muchos de mis clientes, de lo que es muy gráfica, que es de Avin Askausik, que es antiguo miembro del equipo de Google Analytics y toda una eminencia mundial en el mundo de la analítica. Y él decía, definía el rebote como esa visita, esa sesión en la que un usuario llega a tu página, la carga, vomita y se va. Y es muy gráfico porque identifica, es el usuario que no tiene ningún interés en lo que se ha encontrado. Que a veces es ningún interés, a veces es el pogo sticking que estás haciendo desde Google porque has cargado la página, vuelves atrás de nuevo al listado de resultados y navegas a tu resultado. A veces es simplemente situaciones como esa. Pero sí, es verdad que podía pasar que un usuario llegaba, consumía el contenido durante un minuto y medio, se iba y eso se consideraba un rebote. Pues, un consumo de un minuto y medio de un contenido, si estamos hablando, por ejemplo, de un artículo, de un post, de un blog de 650 palabras, pues eso no es suficiente. Eso no podemos considerar, o sea, una exposición de un minuto y medio a mi marca no la puedo considerar un rebote nunca. Pero para Universal Analytics es un rebote salvo que hagas una modificación de cómo se identifica esa métrica que se puede hacer gracias a Javascript. Lo que podemos hacer es lanzar un hit cuando lleva equis tiempo en la página o un porcentaje de scroll y ya está. Esto ya lo hace ahora Google Analytics 4 lo hace de forma automática, pero, por ejemplo, para mí, yo también la corrijo porque para mí una visita de 10 segundos no es una visita valiosa en muchos casos. Bueno, mola esto porque en ambos casos lo que estamos hablando, tienes que entender cómo funciona y entender qué quieres conseguir a nivel de negocio para poder adaptarlo. Oye, pues dependiendo de mi contenido o lo que dices, si yo solo necesito 30 segundos para que alguien se enamore de mi producto, pues oye, lo tendré que adaptar. Si yo estoy vendiendo algo que necesito que alguien se lea, la típica landing esta enorme que tardas dos horas en leerte para que se convenzca, pues oye, pues evidentemente tendré que adaptar y hacer que mi evento, el evento que lance o lo que sea para decir que no rebote, pues tarde mucho más tiempo. Pero hay que pensar, ¿no? No pensemos que lo que nos da ni Universal, ni GA4, ni la herramienta analítica que sea es lo que yo tengo que utilizar, sino, oye, ¿se adapta o no se adapta a la necesidad de mi negocio? Claro, por eso te decía que cuando hablaba un poco de las diferentes fases, para nosotros la fase de elección de métricas es fundamental. La fase de, más que de selección de métricas, es de enlazar los objetivos de negocio del sitio con las métricas que tenemos disponibles, ¿no? ¿Cuál vamos a elegir? Porque hay que conocer muy bien esas métricas y a veces no se pueden elegir por una descripción que has encontrado en un blog que habla de marketing y te está hablando de porcentaje de rebote. Es mucho más interesante o mucho más valioso que te vayas a la documentación oficial de la herramienta y veas ahí cómo se está recogiendo esta métrica, ¿no? ¿Qué significa exactamente? Y no que te quedes con una definición muchas veces muy general que es, pues un poco, pues eso, para cualquier herramienta similar porque ahí la diferencia a nivel de negocio puede ser fundamental. En esos pequeños detalles, ahí es donde sí que está realmente la diferencia. Bueno, en casos muy, muy generales, pues no sé, en un sitio web, por ejemplo, con un blog que vive de la publicidad o algo así, por ejemplo, con AdSense, pues sí que puede tener sentido que hagas un análisis un poco más superficial, ¿no? Pero en muchos casos no puede ser así. Y fíjate que estaba pensando cuando comentábamos ese ejemplo de esa super landing, imagínate cualquier landing de esas que tienen ahora algunos copywriters que son cartas de ventas enormes en sitios de una única página y tal, que muchas veces están vendiendo cursos de alto precio, por ejemplo, y está claro que en la primera visita no vas a convertir, ¿no? Pues alguien que llega ahí y eso no se puede considerar un rebote si se ha leído el 50% de una página que tiene 3.500 palabras. Eso, vamos, es alguien que está ya en una fase ya de conversión y está empezando a madurar ese lead, ¿no? En la primera sesión. Pues es muy importante. Eso es. Has hablado también de Universal Analytics, de GA4, y, bueno, salía estos días últimamente, también se ha montado revuelo, que julio, si no recuerdo mal, de 2023, desaparece el soporte de Universal Analytics, que para todo el mundo que lo esté escuchando, básicamente, es el Analytics que la mayoría estaréis utilizando y que ya solo hay soporte para Analytics 4. ¿Cómo impacta esto en los negocios que hay que ir haciendo ya? Pues mira, yo cuando vi la noticia, hasta, en cierto punto, hasta me alegré, porque es que si no, si no, si no, no nos movemos, macho. para que la gente migre de una herramienta a otra, fíjate, es que ya llevamos un año y medio con Google Analytics 4, ¿eh? Y todavía hay mucha gente que no sé, ni se había planteado el hacer la migración y en muchos casos es comprensible, ahora explicaré un poco por qué, pero está bien que Google de alguna forma no se empuje porque además, yo entiendo que para la organización mantener los dos sistemas en paralelo debe ser muy caro porque son dos sistemas que no son para nada sustituibles, ¿no? Ahí no es un nuevo producto, pero claro, tenemos que pensar que en muchos casos implementaciones muy sencillas en una hora ya tienes, o en un par de horas ya tienes instalado el seguimiento de Analytics 4 con eventos de conversión y tal, pero ostras, es que hay muchos e-commerce, por ejemplo, que tienen algunas implementaciones de seguimiento súper avanzadas, súper desarrolladas a medida y que llevarte todo eso a Google Analytics 4 pues es caro porque tienes que volver a hacer esa implementación, ¿no? Entonces, ahí hay, yo creo que hay un problema ahora que es que Google Analytics 4 todavía no está tan maduro como debería estar para ese salto, estamos hablando de una ventana de tiempo ahora de más de un año, de 15 meses aproximadamente y ese es el proceso en el que tenemos que hacer, pero no podemos plantearnos una migración a un mes vista en situaciones como esa, tiene que ser un proceso un poco más progresivo, un poco más suave porque es caro, o sea, ahora mismo, digo caro porque el desarrollo de seguimiento a medida es caro, entonces, yo creo que ahora la situación está en la de, bueno, vamos a seguir alimentando la analítica de nuestro sitio con Universal Analytics para esos casos en los que tenemos implementaciones un poco avanzadas, pero sí que tenemos que montar ya una implementación de Google Analytics 4 que empiece a crear un histórico de datos, por lo menos con seguimientos de conversiones, no te voy a estar hablando de estar analizando embudos de compra, rutas, o sea, viajes del cliente y todo esto, pero como mínimo conversiones, ¿por qué? Porque es muy raro el negocio que no necesita una ventana de tiempo de por lo menos un año para analizar la estacionalidad en las ventas, que cuando el año que viene lleguemos a julio, tú puedes mirar julio del 2022 y compararlo con julio del 2023 y esto por ejemplo en agosto ya no va a ser posible, o sea, en agosto ya no podrás comparar agosto del 2022 con agosto del 2023 si no has implementado Google Analytics 4 ahora, o ahora, antes de agosto, y esto es muy importante, entonces yo lo que sí que recomiendo es, o lo que estamos haciendo con todos nuestros clientes es montarles ya un seguimiento mínimo de Google Analytics 4, cuando digo mínimo, insisto, no me refiero solamente a crear, a añadir el código de seguimiento sino a añadir los eventos de conversión más importantes y llámale conversión o llámale objetivos más importantes y luego vamos a hacer un poco el despliegue un poco más progresivo en función del músculo que tenga cada negocio, pero hay que hacerlo ya, por lo menos esta primera fase ya, antes de, efectivamente, julio del 2022, porque si no, nos vamos a quedar con un gap, con un hueco ahí y para muchos negocios esto es vital, o sea, el comparar datos del mes del año anterior, incluso hay muchos que van a tener un problema serio porque hay muchos negocios que están comparando datos con la era pre-COVID, estamos hablando del 2019 en este caso, de principios del 2020 hacia atrás y esos datos se van a perder y además no se pueden exportar de Google Analytics 3 a Google Analytics 4, no hay una forma de llevarlos, podemos sacarlos, podemos cogerlos con BigQuery, sacarlos y luego intentar cruzarlos, pero las métricas de uno y las métricas de otro no coinciden, entonces, comparar esos datos es un poco confuso y ahí es donde está el problema, cuando necesitamos ventanas de tiempo tan largas es donde está el problema y es más frecuente de lo que pensamos en muchos casos. Joder, la verdad que, claro, no había pensado yo en todos los datos antiguos, hay que plantear, tú, ¿en qué momento te puede interesar exportar todo eso para tener los datos y luego procesarlos en otro sistema? Pues, no sabía decírtelo, no es un tema en el que tenga una respuesta, evidentemente, para mí, ahora mismo, el punto un poco de ruptura o el punto crítico de esa decisión es esa gente que necesita analizar datos pre-pandemia porque ha cambiado, ha roto totalmente un poco, no el embudo, pero sí un poco las rutas que siguen los usuarios para llegar, quizás los puntos de contacto, sobre todo en empresas que tienen puntos de contacto físicos offline y puntos de contacto online, que en el 2020 pues todo se torció y claro, ya se rompió eso, pero tienen que recuperar esa información porque en principio ahora están recuperando otra vez ese comportamiento del usuario, entonces cuando estás analizando experiencias de usuario que son eso online y offline, eso sí que va a necesitar buscar esos datos, entonces ahí la única opción es, y aquí viene el problema, tirar de BigQuery y sacarlo, pero claro, cuando estás con una cuenta de Universal Analytics no puedes tirar de BigQuery porque no está ahí esa información, o sea, está pero no tienes acceso a ella, solamente está disponible para cuentas de pago y es una inmensísima minoría los que están utilizando una cuenta de pago, entonces, bueno, hay una fórmula, un truquito, hay un hack de Roadhacker que es llevarte los datos de Google Analytics 3 a una cuenta de Matomo o a una, al servicio, no al servicio, perdón, exportarlo mediante la herramienta de exportación de Matomo, Matomo te va a permitir importar esos datos y comprenderlos porque sí que hace esa conversión de sus métricas porque son más parecidas y por lo menos cuando necesites consultar esa información a hacerlo ahí. En todo caso, en julio, Google Analytics 3 deja de recoger datos pero tenemos una ventana de seis meses en los que vamos a poder consultar el histórico. Va a haber ahí unos meses un poco, entonces, entre ese periodo de seis meses es cuando tienes como mínimo que ponerte la solución esta que te digo y nosotros en algún caso que tenemos que sí que es importante esto que te comentaba, esa es la solución que vamos a hacer, nos lo vamos a llevar a Matomo y ahí vamos a guardar ese histórico pues X tiempo y luego ya iremos viendo según se vaya recuperando la normalidad si es que es posible, claro. Oye, pedazo de truque, Pablo, aquí ya, vamos, esto, más de uno ya solo por esto lo ha compensado escuchar el episodio, ya te lo digo yo, que es muy buena, es muy buena esto llevártelo para allá. También, oye, por ahora, ¿qué cosas no se pueden hacer en Google Analytics 4? porque nosotros lo usamos y es verdad que dices, está guay, pero hay cosas básicas que, bueno, más o menos, pero que todavía dices, ostras, tío, no sé cómo a estas alturas todavía no está bien montado. Sí, es bastante sorprendente, ha habido, a mí personalmente me han afectado bastante algunas integraciones recientes que hemos solucionado recientemente, por ejemplo, y pensando un poco en la gente que escucha el programa, una conexión que no teníamos que es fundamental era con Google Optimize y la tenemos desde hace muy pocas semanas, yo creo que ha sido, no sé si ahora ha sido un mes o así aproximadamente, era una putada tener que bajarte otra vez a Universal Analytics para poder hacer una campaña con Google Optimize, ¿no? Ya sabes que Google Optimize es la herramienta para hacer test A-B, oficial un poco de la suite de marketing de Google. Ahora ya funciona. Teníamos algunos problemas al llevarnos algunas combinaciones de métricas y dimensiones a Google Data Studio. Eran en principio combinaciones que sí que podíamos hacerlas en los informes personalizados, en los informes de exploración que se llaman ahora de Google Analytics 4, pero no podíamos cruzarlos en Data Studio. Una cosa súper rara. Bueno, pues ahí había algunos problemillas también. Hay que pensar también que en Data Studio tampoco tenemos todos los conectores del mundo y entonces a veces nos encontramos problemas también en ese sentido. La conexión con Google Ads también ha sido bastante reciente. Eso sí que es de hace muy poquitos meses también. Lo digo porque puede haber gente que no se haya enterado de la noticia. ¿Qué más conexiones tenemos? Bueno, la conexión con Google Search Console ha sido también hace muy poquitas semanas. que por cierto, yo creo que ahí sí que se están poniendo las pilas muy bien desde Google. Ya aprovecho y os comento algo que es noticia pues de esta semana que han presentado una plantilla oficial de Google que conecta Google Search Console con Google Analytics 4 para mostrar un informe de burbujas, un informe de visualización de burbujas para poder ver un cuadrante con las palabras clave que están rentando mejor en los SERP, en el listado de resultados. Muy interesante con cuatro cuadrantes entre aquellos resultados que tenemos con mejor CTR y con más búsquedas y el cuadrante opuesto digamos, menor CTR y menos búsquedas. Y esto es muy interesante porque era algo que bueno, nosotros por ejemplo lo hacemos manualmente con Google Search Console pero es verdad que ves que no solamente que están creando esas conexiones técnicas entre las herramientas sino que están yéndose a las herramientas de visualización y están ya diciendo mira, mira, os vamos a enseñar el potencial que tenemos. Recién inaugurada la conexión del Search Console y Google Analytics en Data Studio podemos hacer algo tan guapo como esto. Y bueno, hacer una búsqueda rápida gráfico de burbujas SER Console y lo vais a ver que es muy chulo y que es una forma muy visual de analizar sobre todo en sitios donde estamos hablando de cientos o miles de URLs que un gráfico de burbujas es muy manejable en ese sentido mucho mejor que un listado que una hoja de una tabla por decirlo de alguna manera. Y bueno, aquí masterclass de estas cositas que es chulo. Mola porque yo creo que si no estás metido no te entras muchas veces de las diferencias y luego a veces es fácil decir oye, ya que ha pasado en proyectos no hace mucho y ya que metemos metemos GA4 y cuando lo metes y no has metido universal también en paralelo pues luego vas y te empiezas a encontrar cositas y dices vaya putada que no puedo hacer cosas que yo estaba acostumbrado a hacer. Yo lo de Google Optimize la descubrí así. O sea, montamos una propiedad en Google Analytics 4 y venga, vamos a hacer un experimento y pum, no podía conectar pero ¿qué pasa? O sea, fue algo con lo que te encuentras y eso que yo sigo habitualmente el blog con las novedades de Google, pero cosas que te esperas que tienen que estar ya preparadas y bueno, pues que no, que no es así. Sí, sí, la idea, que a veces es más compleja de lo que esperas. Pablo, en el libro dedicas un capítulo entero, o sea, dedicas muchas cosas pero hay un capítulo que a mí me flipa particularmente porque claro, te dedicas a hablar de optimizar la conversión que es la bomba. Tú, además que trabajas mucho proyectos de este tipo de CRO, de conversión, de growth, ¿cómo te enfrentas a estos proyectos? ¿Por dónde empiezas para saber dónde tienes que tocar, dónde tienes que optimizar? Pues mira, tiene mucho que ver con lo que te comentaba al principio, ¿no? Normalmente, en esa parte de la conversión, ahí sí que hay, por decirlo de alguna manera, una base muy fuerte de la experiencia que tenemos con proyectos anteriores porque normalmente las empresas toda la parte, se centran mucho en la parte de captación de tráfico y muy poquito en la conversión y todavía menos en la retención, ¿no? Ya es la risa, ¿no? Digamos que es como si fuera bajando, no sé si el interés o la preocupación, pero desde luego la dedicación que se hace de recursos en ese sentido. Entonces, normalmente no suelen tener un programa analítico de todo el proceso de conversión. Sí, bueno, igual que tienen algún embudo, alguna cosilla, pero está muy poco analizado. normalmente, casi siempre lo que tenemos que hacernos es enfocarnos en establecer toda una instalación o una implementación de los eventos adecuados en cada fase del embudo. Generalmente, tenemos que incluso definir ese embudo y hablo de embudo en la fase ya más pegada a la conversión, no en un embudo demasiado general con un proceso muy largo, sino ya directamente centrado en la fase de conversión. Entonces, hacemos ahí toda la instalación de eventos necesarios para ver cada uno de los pasos y damos un margen de tiempo bastante holgado normalmente, bastante más de lo que el cliente le gustaría para ver qué es lo que está pasando ahí exactamente. Porque aquí hay una parte muy importante de lo que te decía antes de experiencia, porque cuando tú ves que hay bloqueos en alguna parte de esa conversión, es muy difícil inicialmente inferir el motivo. Tú lo detectas muy rápidamente, pero es muy difícil inferir el motivo. Entonces, la manera de esto de completar esa parte del estudio de, vale, ya hemos detectado dónde está el problema, ¿cómo sabemos ahora cuál es el problema? Ahí es donde entra toda la parte de analítica cualitativa. Todos los herramientas de investigación de experiencia de usuario, mapas de calor, grabaciones de sesiones de usuario, encuestas de cualquier tipo de satisfacción del cliente, suelen ser muy reveladoras. Es decir, generalmente, casi todos los problemas de conversión se resuelven preguntándole al cliente, o bien directa o bien indirectamente. Depende un poco de la capacidad que tengamos en cada situación. Pero ese siempre, por lo menos en mi experiencia, casi siempre es donde está el cuid de la cuestión. Cuando llegas a ese punto de fricción absoluta y ya lo identificas claramente, ahí hay que ver un poco porque a veces no está tan claro, pero la mayor parte de las veces se puede ver bastante fácilmente, es el momento de hablar con el cliente. A veces son implementaciones sencillas como meter un pequeño chat o una pequeña burbuja de WhatsApp que salte en ese momento de fricción donde sabes que el cliente es el momento que está insatisfecho y que es más fácil que se queje. Porque eso es algo que sabemos que está dentro del comportamiento natural del cliente insatisfecho. Vamos a aprovechar justo ese momento y se lo preguntamos. O si no lo podemos preguntar por el motivo que sea, pues lo hacemos mediante análisis de mapas de calor o grabaciones de sesiones de usuario. Y esto es muy interesante, casi siempre muy revelador. Ahí hay una serie de métricas de experiencia de usuario muy interesantes que son las que recoge con las que ha creado una colección la herramienta de Microsoft Clarity que se está haciendo bastante popular porque es una herramienta gratuita de análisis cualitativo. Seguramente a la gente que le suene por ejemplo Hot Yard es una herramienta un poco equivalente en algunas funciones a Hot Yard, pues nos está entregando unas colecciones de métricas muy interesantes que están centradas en la experiencia de usuario. Clicks de rabia, rebotes rápidos, clics muertos y estas muchas veces tienen que ver con esas fases de la conversión más críticas en cuanto a usabilidad web. Y nos van a ayudar a detectarlo con una herramienta gratuita y que es muy autoexplicativa. Y podemos hacer cosas como detectar esas sesiones donde ha habido comportamiento un poco errático del usuario y ver las grabaciones de sesiones de esos usuarios en concreto. Con lo cual, ya tenemos absolutamente segmentado para poder ver la navegación del usuario que ha sufrido el problema. Antes cuando hablábamos un poco de la analítica un poco bajando más al nivel más individual que es donde estamos un poco ahí en los límites de las líneas rojas si hemos cumplido adecuadamente con el reglamento de protección de datos no hay ningún problema y podemos hacerlo pero hay que informar al usuario de que estamos haciendo eso. Yo que soy un poco maniático que siempre voy viendo las cookies que se me cargan en cada sitio y comprobando avisos legales la infinidad de sitios haciendo experimentos de este tipo que nos informa de ello. Pues no cuesta nada hacerlo. Ya veremos luego lo que pasa pero por lo menos vamos a probarla a hacerlo bien la primera vez. Y ahí con ese tipo de filtrados segmentar usuarios con comportamientos erráticos y ver las grabaciones de usuario casi siempre se revelan los problemas cuando son cosas así bastante gordas o evidentes. Aparte cuando dice Pablo ver es que lo ves o sea al final puedes reproducir una sesión y al final ves el tío por dónde va navegando por dónde mueve el ratón absolutamente todo que a día de esto alguna gente puede parecer futurista pero la tecnología hace mucho. Es brutal. Es brutal. Para que os hagáis una idea y es como muy gráfico tú cuando cargas podemos cargar sesiones de usuario por una serie de parámetros por sesiones de un rango de IP de un país un tiempo de permanencia en el sitio unas páginas visitadas la gente que ha entrado por ejemplo en nuestro carrito en el proceso de compra exactamente en el checkout pues por ejemplo venga enséame todas las grabaciones de sesiones de usuario que tengamos del checkout en un periodo de tiempo pues aquí tenemos 100 sesiones de usuario y ahora fíltrame todos los que se han parado en el momento de ver los gastos de envío y vamos a ver lo que ha pasado en ese momento entonces vemos físicamente lo que estaba viendo en la pantalla la persona que estaba navegando en ese punto podemos además acortar los periodos de espera porque a veces claro estar viendo una pantalla pues puede ser un poco aburrido pero estas herramientas tienen una serie de filtros que aceleran la reproducción del vídeo para que solamente veas las interacciones que han habido y es muy curioso además es un experimento divertido de hacer porque se ven cosas muy curiosas pues yo me he encontrado por ejemplo por comentar así un poco de salseo pues cuando yo suelo hacer seguimiento de grabaciones de sesiones de usuario para la gente que viene a ver los avisos legales de mi sitio web y te encuentras con la gente que los está copiando para usarlos para su página web y todo ese tipo de cosas entonces bueno es bastante divertido y luego evidentemente lo importante de esto es que podamos sacar pues experiencias un poco válidas para mejorar como decía un poco el viaje del cliente a través del sitio y esto es igualmente válido para una aplicación aunque Microsoft Clarity solamente funciona con sitios web si la verdad que bueno el mundo de las aplicaciones lo malo que tenemos que para toda esta parte de análisis y experimentación pues bueno no te sirve las típicas instalaciones para web que al final metes un javascript y eso es maravilloso y hay que hacer instalaciones más complejas hay otra cosa más o menos en este capítulo que cuentas en el libro que yo también creo que es muy interesante que quería tratar que es el tema de análisis de fuentes de tráfico más valiosas lo digo porque esto me he encontrado un montón la gente dice oye y cómo captas tus ventas y te dicen oye pues un tanto por ciento de mi tráfico es pay tanto orgánico y tal pero nunca incluso negocios maduros no te lo dicen en plan ventas te lo dicen en plan tráfico digo está guay pero te estás gastando el dinero pero no sabes si eso convierte o no convierte exacto que importante es conocer la calidad de las sesiones que estás generando con cada una de esas campañas y cuando hablamos de calidad evidentemente hablamos de gente que cumple los objetivos del sitio pueden ser las ventas o pueden ser objetivos previos micro objetivos por decirlo de alguna manera pero esta parte esto por ejemplo es increíble estamos viendo que hay muchísimos negocios que simplemente no están utilizando UTMs UTMs son los parámetros que se añaden a las URL que compartimos en nuestras campañas publicitarias o bien en redes sociales o enlaces en otros blogs o lo que sea que nos están aportando cierta información de contexto para que el usuario cuando llega a través de uno de esos enlaces esa información vaya digamos vinculada a la sesión y diga pues mira esta persona ha venido de esta campaña en concreto que hemos hecho en esta o sea de este enlace en concreto que hemos publicado en esta campaña de link building que hemos hecho en una plataforma en la que hemos comprado enlaces en periódicos por decir algo toda esa información está vinculada con una de las sesiones de tal manera que si yo sé que me he gastado 1000 euros en una campaña de link building y la gente que está entrando a través de esa campaña está convirtiendo y hemos conseguido 850 euros de ingresos pues estamos palmando 150 euros con la campaña tan sencillo como eso fíjate que esto es y estoy yendo en análisis directo tráfico generado para la campaña en ventas cuánto hemos sacado y cuánto nos ha costado la campaña ROI de toda la vida pero vamos más básico no puede ser pero esto no lo está haciendo casi nadie o sea muy poca gente lo está haciendo y es algo bastante sencillo por supuesto la parte inicial será como has dicho tú pues ver qué sesiones estamos generando pero es que las sesiones no valen nada en realidad salvo que estemos en una fase muy inicial del negocio donde estemos trabajando el branding simplemente reconocimiento de la marca dar un poco a conocer que la gente venga sepa quiénes somos pero claro eso es un objetivo muy inicial en la mayor parte de los proyectos entonces bueno a mí me gusta es más yo creo que casi la inmensa mayoría de los análisis que hacemos está todo el tráfico segmentado por campañas de la manera que sepamos cuáles qué esfuerzos en qué determinadas acciones de captación de tráfico han obtenido los objetivos han cumplido con los objetivos que nos habíamos pactado inicialmente que habíamos previsto inicialmente para descartar todos aquellos fíjate que el conocimiento que recogemos es tan valioso como decir voy a dejar de gastar recursos en esto que no está produciendo el beneficio esperado o efectivamente está hoy un poco al límite vamos a apretar un poquito porque tenemos vamos a hacer un experimento y vamos a ver si en lugar de hacerlo de esta manera lo hacemos de esta otra a ver si levantamos un poco el rendimiento de esta campaña bueno puede que menos y esto es importante hacerlo porque hay mucha gente que por ejemplo cuando hace campañas en publicidad en google ads por ejemplo se ve muy bien hay gente que está analizando sus campañas de google ads de facebook ads de linkedin ads en las propias herramientas de analíticas de las plataformas publicitarias y ojo porque aquí el tema de la atribución es que nos metemos en un pozo sin fondo donde cada herramienta tiende a atribuirse todas las ventas por ella misma y ya está independientemente del punto de contacto que haya sido en toda la cadena que necesitamos hacer entonces estás viendo que tu campaña de google ads funciona de maravilla porque todo en la atribución se la está haciendo la herramienta a su propia campaña y luego te vas a analitis modificas la forma de atribución el modelo de atribución y dices ostras pero si el SEO orgánico tiene un porcentaje súper importante de responsabilidad en estas conversiones no tanto como pensaban las campañas y estamos gastándonos un tercio de lo que estamos gastando en publicidad en buscadores pues igual te obliga a cambiar tu estrategia de marketing a modificar las tácticas que estás usando y esto es fundamental o sea para mí esto es el ABC de cualquier análisis Sí por desgracia los equipos de marketing las UTM todavía no la mayoría no lo conocen o no lo usan o lo típico se lo han dicho alguna vez y no lo usan o se les olvidan o lo usan mal que esa es otra Justo y la parte de atribución súper de acuerdo de hecho yo he tenido Brainsys que era una herramienta donde nosotros mediamos atribución y evidentemente tú como herramienta que dices oye muy fácil tío si has hecho un clic y luego compras durante un periodo de tiempo la venta es mía me da igual que esto venga de Google que venga de una campaña de Google Ads que venga de Facebook ¿por qué? porque ya al final juez y parte de mi película pues yo te voy a contar mi película como a mí me interesa sin mentir pero que es lo que hace todo el mundo a Google si metes una inversión le da igual que ese usuario también venga de Facebook o te haya comprado 50 veces y luego acede directamente ¿no? es decir hay que entender que cada uno tiene su interés claro fíjate que hay con el tema de atribución por cierto es una de esas diferencias bonitas que tenemos entre Universal Analytics y GA4 que es que el modelo de atribución ha evolucionado ¿no? teníamos el del último clic en Universal Analytics donde era el responsable del 100% de la venta salvo si estaba Google Ads por medio que entonces también se lo daba Google Ads y ahora hemos pasado a un sistema de atribución basado un poco en Machine Learning en inteligencia artificial donde va a haber un reparto de la responsabilidad entre toda la cadena de contactos que ha habido que va a depender un poco de la naturaleza de cada negocio y que la herramienta a medida que vayamos nosotros entrenándola va a intentar hacer una manera mejor un Data Drive en Atribution por decirlo de alguna manera bueno vamos a ver cómo evoluciona esto para mí es muy esperanzador pero tiene un problema tío que es que esto es un black box no sabemos lo que hay ahí dentro no sabemos cómo está el algoritmo haciendo esos cálculos y es de Google o sea me refiero que seguro que a las cositas de Google la prioridad claro y nos va a pasar algo que ya nos estaba pasando que era que le íbamos a tener que meter que esto era bastante divertido factores de corrección en la atribución que dependen de la naturaleza de tu negocio de la situación de tu negocio antes que cuando había la atribución personalizada donde podías ir metiendo atribuyendo en función del orden de los contactos más o menos responsabilidad podías meter factores de corrección bueno pues si en este caso esto es un contacto a través de SEO orgánico que yo como estoy haciendo mucho SEO pues le vamos a meter un por dos para darle la responsabilidad joder pues bien si lo haces un poco con sentido y tal es lógico porque es la única manera que teníamos de controlar pero ahí ya no vamos a poder hacer eso vamos a ver qué es lo que pasa ahí vamos a tener un problema serio y bueno hay un potencial muy interesante pero a la vez el hecho de que no sea tan transparente puede llegar a ser un problema no sé ya iremos viendo cómo va evolucionando esa parte pero sin duda la atribución para mí es el reto en los próximos años todo lo que tiene que evolucionar porque eso es de lo que estábamos hablando de responsabilidad o de atribuir responsabilidad a los esfuerzos que estamos haciendo de marketing que eso es pues muy importante en cualquier negocio y donde ahora mismo tenemos ahí un poco de oscuridad por decirlo de alguna manera justo de hecho bueno hasta el caso sonado este de Uber que salía en un podcast el ex director de marketing que su día están invirtiendo cientos de millones en retargeting los retornos de las campañas en teoría eran excepcionales y de casualidad un día dejaron de invertir una parte por circunstancias y dijeron ostras pero esto no cambia y empezaron a quitar inversión y seguían vendiendo lo mismo entonces claro cuando tú haces una campaña de retargeting como eres último click pues sí pues tiene incluso tiene impacto es decir no es que el retargeting no estuviera funcionando la gente hacía click pero si no había retargeting la gente iba al sitio igual porque ya conocía la marca entonces incluso hacerte esta B o probar si las fuentes de tráfico me generan ventas oye si la quito un poquito bajo las ventas de forma proporcional para entender cuánto de verdad aporta la venta es importante claro fíjate que dentro de la elección del propio modelo de atribución porque ahora tenemos la posibilidad de elegir entre algunos modelos todavía están limitados no están abiertos todos los modelos en Google Analytics 4 en Google Analytics 3 o Universal Analytics podríamos elegir entre 5 o 6 modelos distintos más el modelo personalizado que lo podríamos montar un poco a nuestro aire ahora todavía estamos un poquito limitados y todavía además el modelo de Data Driven todavía está un poquito verde pero algo que no se solía hacer era modificar el modelo de atribución en función de la estrategia de marketing que estuvieras llevando a cabo que esto es fundamental o sea si estoy haciendo una estrategia X vamos a crear un modelo de atribución que de alguna forma no premie pero que sí que nos dé la información relativa a esa estrategia en concreto porque si no no tenemos una alineación entre lo que estamos haciendo y la medición de los resultados y esto era muy importante y a veces había gente que me preguntaba oye ¿qué modelo de atribución tengo que utilizar para este negocio? es que no depende del negocio depende de tu estrategia de marketing ¿en qué punto estás? ¿tu marca es una marca conocida? no a mí no me buscan nunca por marca bueno pues igual tienes que dar mucho valor al primer clic y no tanto al último no es que mi marca es muy conocida pues vamos a la atribución al último clic depende un poco de cuál es la situación en la que estuviera tu marca a nivel de comunicación a nivel de conocimiento a nivel de cuáles son las formas de contacto de los usuarios y entonces seleccionamos un modelo de atribución que nos permita crecer e investigar en esa estrategia pero no justificar lo que le estoy pagando a la agencia SEO que me está llevando SEO que es en lo que se terminaba convirtiendo esto que por desgracia es para lo que se usa la atribución o sea que siempre es para discutir fees o comisiones a los distintos canales sí, sí ya para acabar Pablo tu libro por un lado ¿cómo te dio por escribir un libro? porque esto estoy seguro que en algún momento lo has sufrido seguro que al principio te parecieron maravillosas pero en algún momento lo has tenido que sufrir esto sí que es una gráfica vendiente de sierra la experiencia mira, yo empecé a escribir un proyecto de un libro con Joan Boluda que me propuso hacer una guía del analista digital y llegó todo el cambio de Google Analytics 4 en ese proceso cuando ya tenía no sé un 30 o un 40% del libro escrito y se basaba toda la estructura del libro en Google Analytics 3 y dije madre mía ¿dónde nos hemos metido? qué canelo ¿cómo hemos podido hacer el canelo de esta manera? y abandoné abandonamos el proyecto lo cancelamos por decirlo de alguna manera aunque se ha quedado un poco ahí no sé lo que pasará quizás en el futuro pero bueno había abandonado y ya dije bueno pues mira algún día volveré a retomar un poco la idea y tal y me llegó un contacto de Eugenio Tuya uno de los editores de Social Business de Anaya y me dijo oye Pablo ¿qué te parece escribir un libro con nosotros? y tal y yo al principio me sorprendió muchísimo porque no me lo esperaba pero sí, sí o sea es una aventura que me apetece mucho me dejaron libertad total para escoger el tema me asesoraron un poquito en el enfoque para darle pero han sido la verdad es que han sido muy amables y me han permitido crecer en la idea y empecé a full a tope a tope a tope pero tío es mucho trabajo es muy largo tú lo sabes bien porque tú tienes además un libro que está súper bien de Psycho Growth que es una gozada para leer que además mira creo que es una buena combinación con mi libro porque ayuda un poco a entender muchos de los procesos de los que hablamos en el libro de hecho es probable que haya muchas cosas heredadas un poco de la lectura del tuyo porque a mí me gustó mucho me impactó mucho leerlo pero de alguna forma claro obliga a un nivel de tensión muy largo durante muchos meses de tensión digo tensión creativa y yo no he podido parar de trabajar un libro no es un proyecto en el que dices bueno bloqueo seis meses de mi vida para escribirlo y con los beneficios que va a generar el libro pues ya me pago esos seis meses no porque no funciona así el tema de los libros en España por lo menos en el nivel en el que me muevo yo y las personas de la colección lo que me han comentado así que he tenido que mantener un poco la rutina de trabajo habitual y añadir pues quitarme un par de horas más de sueño y todos los días pues dedicarnos a escribir el libro entonces ha sido un poco diente de sierra esa evolución pero pasa un poco como cuando estás haciendo marketing de contenidos tío que en el momento que empiezas a escribir te pega unos subidones increíbles a mí me ha servido para aterrizar muchos conceptos que estás trabajando sobre ellos continuamente pero hasta que no los pones sobre papel o sobre el editor de texto no te das cuenta si es que esto es así si lo haces así porque es que esto es así o fíjate incluso me han permitido también para dudar de muchas cosas que estaba haciendo y de hacer una reflexión sobre eso oye esto porque lo estamos haciendo así vamos a probar hacer esta otra manera a ver qué pasa entonces para mí como ejercicio personal y profesional ha sido muy muy valioso también verlo escrito analizarlo poner en duda todo lo que digo yo en el libro que eso lo invito a todos los lectores no son más que experimentaciones no hay un patrón me gusta decir que es una guía para alguien que quiere montar un negocio digital pero no es una guía que seguir paso a paso es una ruta como una ruta de montaña en la que te vas a encontrar con un montón de inconvenientes y en algún momento pues cogerás un pequeño atajo por un lado y ya la ruta ha cambiado radicalmente durante una parte del proceso luego recuperará seguramente el camino original pero esas pequeños atajos pequeñas rutillas alternativas hacen que se modifique mucho la experiencia de construir el proyecto entonces yo creo que esa misma duda que me he generado a mí mismo y esa misma reflexión de vamos a experimentar me gustaría que la tuviera la gente que está leyendo el libro una de las cosas buenas que yo te decía Pablo es un libro que contiene mucha info pero muy bien sintetizada estructural que eso está guay es decir al final que hay conceptos complejos que explicas de forma accesible que eso es súper valioso además yo te lo he puesto una review yo es una de los tíos caras más sexys de la colección porque la colección de Ana ya salen caras oye te sacan muy rockero muy guay no está mal no está mal sí 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 yo estoy contento la verdad es que cuando me mandaron la maqueta de la ilustración salía con una camisa de cuadros y dije me veo muy serio tío y cambiamos hice otra segunda versión y que además la verdad es que Eduardo el ilustrador fue súper cariñoso pero es verdad que hay mucha gente que se queja de las portadas de esa colección y estoy encantado si yo me veo ahí todo rompedor todo sexy como dices tú yo te veo y digo mira que eres de buen ver pero en la portada dices ostras macho que tío macarra más majete para quién es el libro de quien nos esté escuchando quién se lo debería leer vamos a hacer aquí un momento venta para que la gente se lo compre comprar el libro de Pablo vale y aquí disclaimer además yo he escrito el prólogo con mucho cariño y mucha ilusión que me hizo muchísima pues me gustó mucho me lo pidiera Pablo y me emocionó porque estas cosas molan mucho y claro me lo leía en su momento y dije joder que libro más guay pero ¿por qué se lo tiene que leer alguien? pues mira se lo debería leer alguien que o bien para mí hay tres tipos de personas fundamentalmente que lo pueden comprar y que les va a ayudar sobre todo no solamente que lo puedan comprar porque cualquiera lo puede hacer pero que creo que les va a ayudar por supuesto cualquier persona que tenga la inquietud de emprender en digital y no lo haya hecho nunca porque ni siquiera es necesario que tenga una idea de negocio ni ningún producto de comercializar ni ningún servicio porque la primera parte del libro está un poco enfocada precisamente en eso en cómo escanear el mercado para detectar posibilidades y analizar esas posibilidades de si son viables o no que esta parte para mí es fundamental era algo que me obsesionaba en el libro luego está por supuesto el de aquellas personas que ya tienen una idea de negocio y que incluso pueden haberla lanzado ya y se han quedado atascados en alguna de las fases por ejemplo algo muy muy típico son usuarios que han tenido han hecho un relanzamiento con cierto éxito han hecho un lanzamiento del libro y empiezan a detectar fricciones en la fase de conversión o que tienen que estar continuamente alimentando la parte de arriba del embudo captando clientes porque los de abajo se van y no vuelven tienen un problema de fidelización esto es muy típico gente que está atascada en esas fases le va a servir muy bien porque además en el libro los capítulos describen de alguna forma las diferentes fases por las que pasa nuestra relación con los clientes pero el libro está pensado como una estructura circular tú en el momento que ya has trabajado toda la parte de redención de fidelización de recomendación de tus clientes que es la parte final del libro cuando llegas a ese tope digamos ya está haciendo un tope tu negocio ¿qué puedes hacer? pues puedes trabajar en llegar a un nuevo tipo de público en trabajar una nueva línea de negocio en trabajar un nuevo producto y esto te va a implicar volver al inicio del libro y analizar esa parte trabajar en esa parte con lo cual creo que puede servir muy bien en ese tipo de situaciones y un tercer tipo de público que es un público al que además por mi experiencia tengo como cierto cariño especial porque he trabajado hoy mucho en incubadoras en agencias de desarrollo y me he encontrado con mucha gente que no sabe muy bien cómo hacer la transición del negocio físico al negocio online que se han quedado como muy atascados en tener una página web que genere ventas del negocio físico esa gente por ejemplo que tiene un conocimiento de su servicio de su producto súper profundo pero que no sabe cómo utilizar las herramientas en internet para llegar a la gente a través de este nuevo canal para esas personas también va a ser muy útil súper recomendable ¿vale? los que nos estéis escuchando negocios online data driven marketing data driven ¿vale? para los que se es como yasimar de pueblo lo escribís driven data driven marketing esto lo compráis en vuestra librería preferida en amazon o donde sea y cuando veáis un tío sexy en la portada es el libro de Pablo el pibón eso es Pablo tío muchas gracias por este ratito que nos has pegado un repaso brutal un poquito a cómo plantear negocios muy centrados en datos a todo lo que es vienen estos cambios en los próximos años tanto de google analytics de cookies y demás o sea que ha sido un auténtico placer tenerte por aquí al contrario el placer ha sido mío encantado de venir aquí a estar contigo con mi prologuista que para mí fue una ilusión terrible de que aceptaras porque tengo que decir que fue un proceso de muchos meses de análisis que había muchas personas con las que estaba evaluando y dije no no es un crack tengo que pedírselo a él y lo consulté con mi editor y me dijo sí sí me parece perfecto a mí me hizo mucha ilusión tío ya te digo es que estás porque bueno te lo digo para mí eres un crack y cuando alguien al que respetas te pide oye tal lo dices joder vamos te escribo el prólogo y lo que tú me pidas estoy muy contento con el prólogo yo creo que ya merece la pena simplemente por leerse el prólogo ya merece la pena comprar el libro amigos el prólogo no desmenece que ya es lo dicho Pablo muchas gracias todos a comprarse el libro vale y a los que nos estáis escuchando aquí en el momento que sea después de compraros el libro pues bueno hasta la próxima semana y un abrazo chao